Vamos a ver. Pues ya es del único que hablaron en todo este momento. Marcelo Gallardo, bueno, Marcelo Gallardo, imagínense. El muñeco, el muñeco Gallardo. ¿Por qué él es el muñeco? Se va a decir el muñeco, ¿no? ¿Qué tienes contra Marcelo Gallardo? No, no tengo nada. ¿Por qué no te caí? No, 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 es que me caigan, no me caigan, realmente me vale dos pepinos. Ahora, lo que decías... De lo que digo de esas patadas, allá van a ser el triple. Lo que decías hace rato, de verdad, sí, había necesidad. Cada quien tendrá su manejo de comunicación, etcétera, etcétera, de que muchos equipos de la Liga MX sacaran desplegados de suerte tigres y levanta la copa y todos somos tigres y todo México es tigre. Lo hizo Chivas de una manera creativa, simpática, original, pagada. Y que incluso a ellos no les gusta. O sea, ellos dicen lo de tigres es porque cuando cantan y van gritando... No pueden decir tigres. Entonces dicen que el tigres es, pero a ellos les choca que les digan los tigres. Pues sí, entonces es una cuestión entre simpática, burla, creativa, que por lo menos invirtieron dinero en hacerlo. Yo estoy de acuerdo contigo que es un nacionalismo absurdo. No, totalmente. Patético del fútbol mexicano. Eso no debe pasar. Y no con esto queremos que haya odio. No, 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 a ver cada quien... Y si hay odio, perdóname, eso de que no queremos que haya odio, ¿quién lo quiere? No, odio que rebase lo deportivo. Por eso. Porque luego se andan partidos de la maceta. Por eso, pero yo sí odio que ganen las Chivas. Por eso, pero es deportivo. Yo sí odio que gane el Cruz Azul. Yo sí odiaría que las Chivas ganaran antes que la América una libertad. Claro. Por ejemplo. Yo odiaría que ganara... Odio que gane el Barcelona. Lo odio, me pone malo, me hincha el hígado, se me abre los poros. Tú ves que el Barcelona en diciembre, en diciembre el Real Madrid saque un desplegado que diga, Barcelona, mucha suerte en la final del Mundial de Ciudad. No el Madrid y Barcelona porque a lo mejor son rivales cérrimos. Pero que lo saque el Sevilla. O el Atlético de Madrid. O el Levante. O sea, no puede ser. Los colchoneros estamos con ustedes. Barcelona, campeón del mundo. Todos somos Levante. Porque jugó la final de la Copa de Turú. No, por Dios. Es una ridiculez. Es darse a notar. Es moda. Es una ridiculez. Mala moda. No, pero además, o sea, es moda mala encauzada. Porque los demás se fueron subiendo al barco. Porque Chivas creó una tendencia a partir de eso. Y porque se habló de Chivas. Y Chivas pagó. Nosotros nada más hicieron, agarraron el Photoshop y todos somos tigres y órale. No, de verdad, a mí me parece, como también me parece una reverenda vacilada que la gente diga, es que hoy todos somos tigres. No, tampoco. No, a ver, perdónenme. Los oficios al fútbol, primero vamos a diferenciar. Esto es fútbol. No es la competencia de países ni es la soberanía nacional. No, no, no. Es un representante de un fútbol argentino con un representante de un fútbol mexicano. De algo privado. Claro. Un equipo que, a mí, si gana tigres o pierde tigres, me vale tres reverendas hostias. ¿Cómo dices tú que después de San Nicolás qué? No, yo no sé. Después de San Pedro todo es pueblo. O sea, esa es la verdad. Pero al final, tigres, a mí, si gana, pierde, empata con River Plate o con el Emelec o con el San Juan de Letrán. Sí, a ver, porque no es mérito de la estructura del fútbol mexicano. Yo no soy don Robert. Es mérito del ingeniero, de Miguel Ángel Garza, de la gente de Cemex. Es mérito de ellos. Claro. O sea, no OVNI Live puso algo. No Cruz Azul puso algo. No Televisa. Nadie. Es mérito de ellos. A ver. Ellos lo deben de disfrutar si lo logran. Tú dime. Si el América fuera campeón del Lunar del Clubes, tú como Cruz Azulino, pagado por Cementos Cruz Azul, pagado por Jesús Domínguez. Pagado por Agustín Manso. Pagado por Agustín Manso. Que ya soy su vocero. No te molestaría. Yo quiero que a la América le elimine el Al-Ali o el Estrella de Marruecos. Que hagan el ridículo. ¿Por qué no? Sí, que lo echan en la primera. Eso es fútbol. Es lo mismo. Hoy la gente de Boca, pero ponía lo que fuera para que Tigres le ganara a River y que no se vayan a coronar campeón de las Libertadores. Por supuesto. Es una rivalidad mundial. Tampoco la gente de Boca o la de Racing o la de Newell's All Boys piensa que River está representando al fútbol argentino. Y no dejen de ser argentinos si no dejarás de ser. No es mexicano. Todo eso que se vivió generó una ilusión por ver el partido. No es alemán, no es mexicano. Hoy todo eso se generó con ilusión para muchos de los aficionados de ver un Tigres agresivo, de ver un Tigres con todo lo que se generó durante el día para el partidito que se aventaron. A Tigres solo le importa a la afición de Tigres. Tigres no le importa a nadie más. Por eso, ni a los que manejan los mexicanos ni a nada más. A lo loco. En audiencia. Tampoco para la televisora tuvo la atención nacional Tigres como si lo hubiera tenido un Cruz Azul, un América o un Guadalajara en una final. O sea, indudablemente. Es diferente. Es diferente. O sea, partamos de ahí hasta para la televisión. No es el gran negocio tener a Tigres. No, no, no. Como si América, Cruz Azul, Pumas en su momento, ¿no? Aunque Monterrey, por ejemplo, hoy compró la señal a Fox Sports Multimedios para pasarlo regionalmente. ¿Pero en vivo? Y lo hicieron, sí. ¿Narrado por ellos? Narrado por Willy. Willy. No, por Don Robert. No, no, Don Robert está contra la Copa Libertadores. No sé si lo narró. Él dice que no cree la Copa Libertadores. Y es un tipo muy sensato. Como yo tampoco creo en la Libertadores. ¿Y si un día la gana la América? Si la gana la América, me emborracharé, pero no la narraré. Bueno, también seguramente Don Robert hoy está borracho. No, no, espérate. El próximo miércoles. No, yo no creo, ¿eh? Yo no creo que... Bueno, hicieron un previo de cinco horas. Sí, o sea, para allá la tensión es... O sea, en Monterrey hoy todo el mundo... Pero ahorita están en el postgame seguramente entrevistas. Pero allá es válido hacer todo eso. Sí, hay un postgame, creo que hasta las cuatro y media de la mañana. No, y ahorita están esperando todos la pregunta del periodista que se la va a ir a refar. Señor Ricardo Ferretti, buenas noches. Pedro Martínez, del diario X. ¿Le gustaría dirigir a la selección mexicana de fútbol? No me te tingan, no. Estoy acto de que me pregunten de eso. Estoy hablando de River. Gracias. El próximo 5 de agosto es la final. El próximo miércoles ya. Sí, sí, sí. Dentro de ocho días en el Estadio Monumental de Núñez. Así que... Que la Liga no los dejó cambiar su partido de fin de semana, ¿no? Ah, qué bueno. La Liga no los dejó cambiar el partido de fin de semana. ¿Por qué los va a cambiar? ¿Quién le paga los derechos de transmisión a la tigres? ¿Contra quién juega? Ay, no sé. Además, estas fechas ya estaban calendarizadas, ¿no? Igual que la... Pero está bien. A ver, la Liga tiene su negocio, ¿no? Es contra Morelia. En su momento, el torneo pasado sí lo apoyó, ¿eh? Sí. El torneo pasado en la liguilla estaba todo diseñado para que Tigres jugara antes. Este torneo es del año pasado. Sí. No, no. Con torneo avanzando le apoyaba. Acá ya sabían por dónde estaba el tiro. Mira, gente, la seriedad de un torneo que llega y se suspende por la Copa América, se reanuda con jugadores que no estuvieron ninguno en la primera ronda. Oye, señor... O sea, sí, súmale, ¿eh? O sea, es que la Comebol nada más se la cree Enrique Veas y tú, creo. ¿Yo qué? ¿A mí qué me dices? O sea, a mí me parece patético. Y digo, la gente... A mí, tráeme el video donde diga eso. Ojalá Tigres sea campeón. No, qué partido. Ojalá Tigres pueda ser campeón. Sin embargo, hoy, el fútbol que presentó Tigres... A ver, sueñiga, no lo vas a hacer. A mí no me quita el sueño si es campeón o no es campeón. No va a ser campeón. No, no, no lo van a dejar. Yo por eso inicié el programa diciendo River será campeón. A ver, si hoy Tigres no se acaba ni te cae. Me extraña tú hacerlo de boca. Pues sí, pero ya, después de ver lo de hoy... Porque River, metiéndole 20% más de calidad, le gana Tigres. O sea, eso está claro. Me parece. Tampoco es un equipo tan talentoso. No, no, te digo, es un equipo burgo. Pero si le mete un poquito de calidad, hace dos. Es campeón. Espero que no se apaniquen los jugadores de Tigres con todo el entorno. ¿Cómo se van a apanicar Guiñac? ¿Cómo se van a apanicar Sobis? ¿Cómo se van a apanicar... Arevalo. Sí, es por Dios. O sea, tú te vas a apanicar. ¿Tú sabes la diferencia entre pánico y miedo? No, es horror y terror. Te lo explico.